Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Brian y en esta ocasión nos encontramos aquí en África Masafari con nuestro amigo Abraham, que nos va a platicar sobre una especie que seguramente todos conocemos y que también queremos mucho. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oye, bueno, pues platícanos. En esta ocasión tenemos una tortuga. Así es, es una tortuga surcata. De hecho es la tercera especie más grande de todo el mundo de las tortugas terrestres. La primera, como la conocemos, la tortuga galápagos. Este ejemplar tiene un peso aproximado de 90 kilos y viven 100 años aproximadamente. ¿Qué tal 100 años? Oye, bueno, platícanos también un poquito acerca del hábitat en el que se desenvuelven. ¿Cómo esto es? Bueno, estas son originales de África, son de zonas secas. El alimento de ellas se enfoca principalmente en plantas, hojas y como pueden observar en algunas verduras y frutas. Este ejemplar agarra de su alimento, agarra el agua, por eso no necesitan tanta agua. Este, por desdraga se encuentra peligro de extinción, se encuentra amenazada, ya que mucha gente en la zona donde habitan se la comen, incluso la llegan a matar. Y también la contaminación ha sido un factor muy importante por lo cual esa especie está muy amenazada. Así es. Oye, bueno, platícanos también un poquito acerca de su caparazón fuera del aire. Nos platicabas algo muy interesante, que son como, podríamos decirlo como una uña, ¿no? Para nosotros. Bueno, ellas, mucha gente piensa que el caparazón es como una coraza que no sienten cuando lo tocan. Realmente sí sienten. Es como nosotros, como te comentaba hace rato, es como una uña. La parte de afuera de ellas es muy dura, es muy resistente, pero es sensible. Cuando tú llegas a fracturar la parte del caparazón, la llegas a hacer mucho daño, porque abajo de todo esto que observamos está todo el sistema de la tortuga. O sea, que entonces, digamos, podríamos decir que si tú la tocas, ella siente lo que estás haciendo en su caparazón. Exactamente. Es como nosotros, tocas una uña y sientes un poquito. Realmente no es lo mismo que si tocábamos su piel directamente, pero ella sí tiene cierta sensibilidad. Y como pueden observar aquí, tiene diferentes tonalidades y capas. Ellas, como todos los reptiles, tienen a mudar la piel. Entonces, se mudan las partes del caparazón cuando ella empieza a crecer. Ellos llegan a crecer hasta un metro de caparazón. Muy bien. Oye, también me decías que esta tortuga que tenemos por aquí tiene un peso impresionante. ¿Cuánto pesa? Cuéntanos. Esta tortuga pesa aproximadamente 90 kilos. Es la más grande que tenemos aquí en African Safari. Oye, y bueno, ya que estamos en esto, ¿cuánto llegan a medir? ¿Cuánto llegan a pesar? Bueno, aproximadamente llegan a pesar hasta 120, llegan a vivir 100 años y ese es un ejemplar de 50 años. O sea, va a la mitad de su vida. Sigue siendo un joven. Así es, ¿qué tal? Oye, bueno, pues también danos una recomendación para que también aprendamos a cuidar de estas especies. Y sobre todo también que no tenerlas en casa, ¿no? Porque es algo que sí de repente puede llegar a pasar y que pues no está tan padre, ¿no? Sí, no, realmente esta especie en lo particular mucha gente las tiene en condiciones controladas pero no es recomendable ya que se encuentra amenazada. Las tortugas normalmente son muy sencillas de cuidar y hay tortugas que sí se pueden tener en situaciones controladas pero no es muy recomendable ya que son animales muy importantes para el ecosistema como la mayoría de las especies. Así es. Oye, y sobre su reproducción cuéntanos un poquito. Ok, la diferencia entre machos y hembras es muy importante. Como puedes observar, mira, te puedes acercar acá, tienen una parte de adelante que se llama palastrón. La parte de adelante y la parte de abajo entre machos y hembras es diferente. Los machos tienen el palastrón un poco curvado y las hembras lo tienen completamente liso. También ellos se defienden de una forma muy peculiar ya que meten su cabeza y golpean con la parte de abajo para poder defender así a sus hembras, incluso de otros machos. Y llegan incluso hasta fracturar caparazones de sus rivales. Las hembras son un poco más chiquitas como podemos observar. Acá atrás tenemos otras hembras y él es el macho más grande y el macho reproductor. ¿Qué tal? Oye, bueno, también platícanos. Como son reptiles obviamente pues tienen que poner huevos, ¿no? Hace rato veíamos un comportamiento muy chistoso porque estaba haciendo una de las tortugas una especie de hoyo. Exactamente. Las hembras llegan a poner los huevos dentro de un hoyo que mide más o menos un metro. Hacen su escarba perfectamente para poder depositar ahí de 15 a 30 huevos. Bien tal, pues ahí está. Pues bueno, ¿habrá algún otro dato que nos quieras platicar? Pues realmente es impresionante tener esas especies. Hay que cuidarlas como todas las especies que tenemos aquí en nuestro planeta. Y pues que nos visiten aquí en African Safari para que puedan ver a esta y a muchos ejemplares más. Perfecto. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias a ti. Qué bueno que nos visiten aquí en African. Recuerden visitar a nuestros amigos de African Safari. Y bueno chicos, también los invitamos para que aprendamos a cuidar todos los ecosistemas y la biodiversidad que tenemos alrededor del mundo. Yo soy Brian y continuamos en Zona Arroba TV.